Gracias a nuestros catedráticos y auxiliares por crear nuevas actividades para poder seguir recibiendo la misma calidad de educación pero desde nuestras casas. Muchas gracias a todos por su paciencia, por su dedicación, su esfuerzo, por su disponibilidad de darnos clases adicionales fuera al horario. Gracias por estar dispuestos a salir de su zona de confort para adaptarse a las clases en línea. A pesar de que fue un poco difícil pasarnos a este modo virtual, todos siempre estuvieron súper dispuestos a apoyarnos y hacer las clases un poco más entretenidas. Gracias. Gracias a todos por ser pacientes y por esperar. Gracias por ser duros cuando necesitábamos una mano firme y gracias por ser comprensivos cuando también lo necesitábamos. Gracias por poder invertir más tiempo en la preparación de cada clase y de cada actividad que nos impartía. Porque siempre dan su 100 con amor y excelencia. Gracias por tu esfuerzo y dedicación en esta etapa. Gracias por tu dedicación y por tu esfuerzo en este tiempo. Gracias por tu esfuerzo y dedicación durante esta etapa. Valoramos el esfuerzo que estás haciendo. Valoramos el esfuerzo que estás haciendo. Valoramos el esfuerzo que estás haciendo. Gracias, catedráticos, porque enseñar es dejar huella en la vida de una persona. Valoramos el esfuerzo que estás haciendo. Gracias. Valoramos el esfuerzo que estás haciendo. Gracias. Gracias.